Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. En este video, como ya viste en su título, te quiero platicar de 30 actividades que puedes hacer cuando la vida se pone un poquito dura y quieras calmarte. ¡Comencemos! Número 1. Camina. Muchas veces salir a caminar es algo que dejamos de hacer, sobre todo si vives en un lugar muy cálido, pues puede parecer no tan padre estar abajo del sol caminando. Sin embargo, caminar activa la circulación, te permite pensar. Muchas veces ponte tal vez unos audífonos con música, con un buen libro, lo que tú quieras. Eso seguramente te va a ayudar a quitar tu mente del problema en sí. Número 2. Complácete. Tómate todo el día y haz exactamente lo que tú quieras hacer. Si quieres ver películas, ir al cine, caminar, hacer ejercicio, lo que quieras. Pero concéntrate en una recompensa para ti en ese momento. Número 3. Llora. Suelta la emoción. Seguramente te sentirás mejor después de ello. Número 4. Sé generoso. Llámale a un amigo, ayuda a alguien que lo necesite. Concéntrate en su problema en lugar de los tuyos. Eso muchas veces ayuda no solamente a la otra persona, sino también a que tú te des cuenta que todo tiene una solución. Número 5. Ve a una cafetería, algún restaurante, algo por el estilo y siéntate. Escucha el ruido de la gente, escucha el bullicio, déjate sumergirte en ellos. No tienes que hablar con las personas. Simplemente quédate ahí tranquilo y disfruta de ese momento. Número 6. Por el contrario, si crees que estar alrededor de gente es demasiado para ti, vete a tu casa solo, ve una película, siéntate a leer un libro o tal vez simplemente acuéstate en la cama. Deja que la emoción pase, no la combatas. Practica el amor propio. Acuérdate que eres una gran persona, eres una persona hermosa, eres una persona con un gran corazón y eres una persona que a las cosas le van a salir bien eventualmente. Ámate a ti mismo. Número 8. Edúcate. Tal vez puedes investigar sobre aquello que estás sintiendo. Busca en el conocimiento justamente maneras para resolverlo o igual y no resolverlo, pero para entender un poquito mejor tus emociones. Número 9. Prepárate. Haz una lista de tareas de las cosas que tengas que hacer al día siguiente o ese mismo día en la tarde y enfócate en ellas. No intentes combatir la emoción, simplemente enfócate en otra cosa. Número 10. Crea un santuario. Asegúrate de estar rodeado, crear un espacio en tu hogar en donde estés rodeado de aquellas obras de arte que te gustan, aquellos dibujos, aquellas quotes inspiracionales que te agradan. Un lugar en el que tú puedas ir a sentirte seguro contigo mismo. Número 11. Escribe tus 20 más grandes fortalezas. Al principio va a ser un poquito difícil, pero eventualmente vas a ver que tienes mucho que dar y mucho con lo que puedes afrontar la situación. Número 12. Sigue moviéndote para adelante. No importa qué tan pequeño o qué tan grandes sean los pasos que des, siempre síguete moviendo para adelante. Si crees que ahorita no es el momento para hacer algo, haz algo, aunque sea muy, muy pequeño, pero muévete, muévete. Ese primer paso, ese pequeño paso que des, te va a motivar a dar los siguientes y a justamente no estar concentrado en la emoción. Número 13. Habla. Llámale a una persona, ve con un amigo, a un café, etcétera, y platica tus sentimientos con él. Lo peor que puedes hacer es quedártelos. Sácalos, escúchate y aprende de ello. Número 14. Vuelve a hacer ese hobby olvidado. Si no tienes alguno, este es el gran momento que puedes tomar para crear alguno. Ya sea hacer ejercicio, pasear al perro, caminar, vaya a leer un libro, lo que sea. Simplemente otra vez no te concentres en la emoción. Número 15. Prioriza. Asegúrate de saber exactamente qué es lo que deberías estar haciendo y haz eso en este momento. No te compliques por intentar tener demasiadas cosas en tu plato. Di que no a las cosas que no consideres que te van a sumar. 16. Alivia las presiones. Reduce las expectativas de ti mismo para contigo mismo y para con los demás. Si tienes un deadline que entregar para el viernes, pues aprovecha y dile a la persona que lo vas a entregar tal vez un par de días después. Entonces, negocia todo lo que puedas para justamente no tener presiones innecesarias. Número 17. Duerme. Muchos nos quedamos pensando en la cama, pensando en la cama, pensando en la cama y esto no nos ayuda en nada. Asegúrate de estar descansado. Créeme, si tu mente no descansa, va a ser todavía más difícil que puedas superar esta emoción fuerte. Intenta conseguir todas las noches siete, ocho horas de sueño. Número 18. Tómate una siesta. Si no lo lograste, si no lograste dormir ese día y aún así te sientes cansado, no te dejes engañar. Ve y tómate una siesta. Por más cosas que tengas que hacer, una siesta de 20 o 30 minutos no va a ser la gran diferencia en cuanto a lo que tengas que hacer, pero sí va a ser una gran diferencia en cuanto a cómo lo vas a hacer. Número 19. Pide ayuda. No tengas miedo de hacerlo. Todos a veces, en algún momento de nuestras vidas y para algunas cosas, necesitamos ayuda. Márcale a esa persona cercana y cuéntale tus problemas. Pídele esa ayuda. Número 20. Haz algo tonto que hayas hecho de niño. De esto te va a recordar que no te debes de tomar la vida con tanta seriedad. Tal vez dibuja, colorea. Debe de haber algo que hacías de niño y ahora dejaste de hacer. Vuelvelo a hacer. Ve que también te sale y ve que también te acuerdas. Te va a traer memorias positivas. Número 21. Rodeate de la belleza. Visita una galería de arte, visita un parque, un bosque, algo por el estilo. Algo que te reconforte y te haga sentir bien y en paz contigo mismo. Número 22. Recupera tu fe en la humanidad. Busca el internet. Intenta investigar sobre historias inspiradoras, historias que te demuestren que el mundo no es tan malo como tú podrías estar pensando en este momento. Número 23. Rodeate de personas positivas. Número 24. Suéltate el cabello. Tal vez muchas, muchas, muchas veces simplemente salir una noche y tener una noche con los amigos, tomándote un trago, ir yendo a cenar o tal vez un club es exactamente lo que necesitas para aliviar esa presión adicional. Número 25. Medita. Conócete a ti mismo. Entiende desde una perspectiva externa cuál es la emoción que estás sintiendo y eso te va a ayudar justamente a entenderla, comprenderla y procesarla. Número 26. Hidrátate. Cuando estamos cansados o estamos en un mal momento de nuestras vidas, se nos olvidan cosas tan básicas como tomar agua. Te recuerdo que el agua es una parte vital de tu organismo. Si no tomas agua, te vas a sentir deshidratado, mal, con odores de cabeza, etc. Y es lo que menos quieres ahorita. Número 27. Mantén controlada tu negatividad. Todos, todos hablamos con nosotros mismos. Yo creo que muchos de nosotros lo hacemos. No te permitas estar rumiando todo el tiempo sobre las cosas malas que te han pasado o que te podrían pasar. Dale un tiempo y hasta ahí. Número 28. Justamente, si vas a estar rumiando de algo, mejor estate pensando en las cosas que te pueden salir bien y qué va a pasar cuando te salgan bien. Número 29. Come. Como dije hace ratito, se nos olvida tomar agua y se nos olvida comer. Y cuando comemos, comemos pura porquería. Si ahorita te sientes mal, este es el mejor momento para que comas comida saludable. Tu cuerpo necesita estar bien si quieres que tu mente mejore. Número 30. Ve una película divertida o ponte a jugar videojuegos. Esto te va a hacer sorprender del gran distractor que puedes ser. Espero que este video te haya servido. Espero que este momento por el que estás pasando lo dejes atrás muy pronto. Cuéntame en los comentarios. ¿Hiciste alguna de estas cosas? ¿Cuál te funcionó mejor? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no te pierdas ninguno de ellos. Nos vemos pronto en los que sigan. Espero estés mucho mejor. Hasta luego. ¡Gracias!